Miguel Mazzone, prestador turístico, como decíamos hace un ratito, con mucha historia en el turismo contemporáneo, si se quiere. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Por favor, ¿está bien esta referencia a la que hacíamos, no? Formaste parte del comienzo de esta etapa contemporánea del turismo, no? Esta forma público-privada de trabajar. Sí, bueno, me inicié a los 20 años, cuando empecé, empecé en el hotel, y bueno, estábamos con mi hermano, mi hermano fue uno de los creadores de la Cámara de Turismo. Sí, señor. Que después la continuó Teresita, que ahí es donde te contaba que venía, que el golpe, el boom fue allá en el recuerdo que fue, me parece, en el 2001, las épocas feas que estábamos todos, cuando tocamos todo fondo, y se armó un grupo de gente que empezamos a hacer lo que hoy está funcionando en el Instituto Mixto, sino que cobramos a cada uno parciales, y pasábamos a buscar la plata por cada uno, y lo contratamos a Dimier cuando empezó a venir, las primeras campañas se laburó mucho, y viajábamos a Buenos Aires, y hacíamos las presentaciones, bueno, estaba Doña Elena. El Enlita, era la época de Elena. Y se trabajó muchísimo, Luis Cerón estaba iniciando, no sé si había iniciado la aerosicia, estaba ahí, y bueno, fue un apogeo, la verdad que muy lindo, porque tuvimos nuestros éxitos, y bueno, y ha crecido de una manera en estos últimos años, que es tremenda la cantidad de... Antes de hablar de eso y de los nuevos desafíos, la mencionaste a Teresita Insa, hagamos una pausita ahí para recordarla, se nos fue hace muy poquito, esta impulsora del turismo, como vos bien decías, ¿en aquella época estaba en la Casa del Queso? No, 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 ya había empezado con época, ya había empezado con época. ¿Y cómo la recordás trabajando con ella ahí, codo a codo? No, una luchadora... Bueno, yo te lo digo en lo que es la parte... Ella estaba como presidenta de la Cámara de Turismo, ¿no? Codo a codo, lo que necesitaba... Teresita, vamos a Buenos Aires, sí. ¿Qué necesita? Lo que necesita de tablas, armado y queso. Entonces, siempre, nunca había un no, siempre sí, siempre meter para adelante. En la mayoría son de esa gente que dispuso el lomo para trabajar por el turismo, y bueno, que no había todo lo que era viáticos o viajes, o el otro salía todos los bolsillos nuestros. Todos pulmones. Nada, nada, encima de perder hora, perder hora de nuestra familia, y bueno, pero lo bueno es que se ve el mérito. Yo soy muy amigo personal de los chicos, bueno, recién te estaba contando que Loli viajaba conmigo a pescar, y bueno, justo se tuvo que quedar por este tema, y con Teri, bueno, ya ella había hecho ya hace unos años que hizo un poquito un paso al costado. A mí también me pasó que ya hace unos años que estoy un poquito más alejado, también un poco como que te vas cansando, ¿no? Son muchos años de estar ahí arriba, y bueno, como que también me considero que todavía soy joven, pero como que hay chicos nuevos que nos van pasando, ¿no? No, y está bien que así sea, es lo lógico, ¿no? Y bueno, también un poco como que todo tiene que ir cambiando, todo se tiene que ir renovando, y todo son ideas nuevas, y hoy es un Tandil diferente a lo que era en aquellas épocas, con mucha más cantidad de establecimientos o terrenos nuevos, cosas gastronómicas nuevas, y lo que va a venir, ¿no? Yo creo que Tandil tiene una potencia muy grande, ¿no? Sí, sí. Quizás ese cambio generacional, de alguna manera, va acompañando, bueno, lo que es la demanda, en el sentido de ofrecerle justamente lo que quiere aquel que llega a la ciudad de Tandil. ¿Ha dejado Tandil de ser aquel lugar tradicional de los paseos, solamente el DIC, el Calvario, sino que hoy tenemos absolutamente de todo para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, 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 y aparte que todas las propuestas nuevas que hay de tanto habitacional como gastronómica, hoy estábamos hablando el otro día que prácticamente restaurantes, restaurantes, quedan muy poquitos, ya son todas ofertas nuevas de todo lo que es la línea de cervecería, de la línea de lo que se viene ahora, y te tenés que ir adaptando a eso y lo que es lo que busca también la gente que viene. Claro. Entonces, bueno, lo mismo en la parte habitacional, no quedarse, exigen piletas, spa, cosas modernas, el que se queda realmente te cuesta muchísimo después de poder alcanzarlo. Y aparte que se ha perdido mucho lo que es lo de empresa, lo de semana. Lo que es el viajante, toda la movida que había durante la semana, lo que es internet, lo que es toda la línea nueva, obviamente... Hay menos viajantes. Sí, prácticamente menos o nada, o casi nada. Y lo que eran empresas de invertir, congresos, capacitaciones, todo, es ínfimo o lo hacen particularmente en sus empresas, con sus salones particulares. Vale. Entonces, bueno, hoy se busca mucha... Que lo deben estar viendo, que vienen los días de semana y ven colectivos de jubilados, de chicos, de turismo. Se está buscando de todo, hay que redaptar todo y no quedarse, porque no solamente llenar todo y dicen, no, se llena el fin de semana largo. No, el fin de semana largo no hacen nada. No, sobre todo, establecimientos grandes que tienen gran cantidad de empleados y todo, tienen que trabajar durante todos los días, ¿no? Y para la ciudad, como destino, seguramente es un gran desafío estar siempre, digamos, en boga, porque también quedarse es dejar un lugar para otro y no recuperarlo después nunca más, digamos. No, no, no. Hoy Tandil, ya hoy, hace casi 20 años que estamos ahí posicionados, y yo siempre digo, tenemos la ventaja de estar muy cerca del capital, que es donde viene la gran cantidad de público. El gran emisor. Exacto. Y bueno, y hay que aprovecharlo y que tiene un producto bueno, un producto que a la gente le gusta venir, gasta. Entonces, bueno, después estaremos en las discusiones, si es caro, si es barato, si es todo lo que podamos decir, pero que la gente viene y se va conforme, eso no me queda en duda. Desde tu experiencia, Miguel, ¿en qué punto estamos en el desarrollo del sector, en el desarrollo del turismo? Vos contabas un poco la historia, formás parte de la historia del turismo, ¿en qué punto estamos hoy? No, ese punto, me parece que no tiene techo, podés seguir creciendo. Obviamente, llegar a ser una ciudad turística, turística, como lo son una ciudad que tenga playa como Mar del Plata o las bellezas que tiene Catarata o Bariloche. Obviamente, a Tendil, por ahí le falta, que hablamos siempre, o agua, o qué sé yo, nieve, pero estamos bien posicionados a lo que podemos hacer. Y a lo que tenemos. Por ahí, lo que puede llegar a faltar son inversiones, pero ya son grandes, monstruosas. Sí, lo que siempre se dice, ¿no? Algún loco más como Luis que venga y haga de su locura, pero bueno. Bueno, también un poco el público que viene a Tendil es como que busca la tranquilidad, el descanso y la escapadita. La escapadita, que Entre Ríos también tiene muchos lugares que también va a la gente como Colón, que yo siempre digo, somos destino turístico, pero con turismo, no turístico, turístico a full, como puede ser una Catarata del Guayuco, vos te vas a pasar una semana que tenés. Mire, hoy a Tendil vos te venís una semana y lo hace gente mayor que viene a descansar, tranquilo, pero si viene gente activa que quiere actividad del otro, es complicado encontrarle una semana, estar con varias cositas, ¿no? Las hay, hay que buscarlas. Hay que buscarlas, hay que saber ofrecerlas, también hoy los bolsillos, ¿viste? Son todas actividades, cada actividad tiene su costo. Realmente yo creo que Tendil en cierto sentido está bien posicionado y explotamos bien el lugar, lo que tenemos hoy. Hay un recurso que es el recurso de Tendil que son las sierras. Y en función de eso, bueno, hay mucha sierra privatizada por ahí, los guías lo saben muy bien, tienen que armar los circuitos en determinados lugares. ¿Alguna vez lo charlaron esto, es tema de conversación? No, siempre genera conflicto, ¿no? Sí. Porque a ver, tienen dueños, realmente son privadas. Siempre se charló, no sé si te recordás bien cuando se cerró Carva, me parece que se iba a hacer un complejo con las cabas. Sí, señor, una reconversión. Pero bueno, realmente yo no he estado metido adentro ni he visto. Ahora, las cosas privadas, los paseos privados son los que funcionan, está a la vista, está dado. Sé que hay inversiones que andan buscando, que han comprado, ahora que se larguen a hacerlo, es otro cantar. Ah, mirá qué datito ha tirado. No, 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 me han contado que han estado comprando tierras y eso, pero bueno. Relacionadas con lo, digamos, pensando en un futuro. Y seguramente que en un futuro se van a volcar todo eso. Capitales extranjeros en algún caso, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Pero no me pregunten mucho ni dónde el otro. No, no, porque... Son datos que se han tirado así en mesa de café y tampoco lo... No sé ni si son... Sí, sí, la velocidad. Pero el comentario está. El comentario está, obviamente, eso, Tandiles Chico. Bueno, dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. Está Miguel Mazzone, prestador turístico. Bueno, vamos a hablar un poco de también el próximo bloque, pensando que ya estamos muy cerca de vacaciones. Bueno, las expectativas que hay y todo eso aquí en Tandil. Bien, y yo le quiero preguntar respecto a esta... A ver, el turismo de hoy, cómo estamos. El desafío que ellos tuvieron cuando arrancaron y los desafíos que tienen hoy los que están trabajando en este tema, que son diferentes, pero relacionados. Nos vamos a Legam, porque en Legam... Mañana cuatro minutos y vamos a continuar en el desayuno de hoy con Miguel Mazzone. Bueno, un prestador turístico. Y, bueno, Claudio, vos habías dejado pendiente el tema desafíos. Claro, porque Miguel nos contaba cuáles eran los desafíos cuando en el 2000 y pico arrancaban en esta interacción público-privada, donde los privados se ponían la camiseta del turismo y salían a trabajar y a buscar recursos primero y después traer turistas a Tandil. Abrir el mercado. Abrir el mercado. Época de Lenita Berestáin, se trabajaba también mucho en conjunto. Ahí había unos desafíos, que era ese, abrir el mercado. ¿Y hoy cuáles son los desafíos, Miguel? Obviamente seguir expandiendo porque, como les contaba afuera del micrófono, que lo que ha crecido en la cantidad de camas se ha multiplicado hasta por tres o hasta por cuatro la cantidad que había en ese momento. Ha aumentado mucho el nivel habitacional y, bueno, ahora hay que conseguir gente que venga para ocupar todas esas camas. Y, bueno, se van posicionando bien los eventos como ha ocurrido ahora con los salames, con los de los quesos, la fiesta que se hace en febrero del Festival de la Sierra. El Festival de la Sierra. Y, bueno, ir posicionando cada vez más todos esos eventos. Compartencias deportivas. Que son fechas que se van agregando y que van con el transcurso del tiempo y posiéndose cada vez más potente. Obviamente son los primeros años que se inician, pero dándole una cierta continuidad, yo creo que van a ser fiestas en el futuro grande, van a ser fines de semana largos que van a venir. Hay que tratar de buscar bien las fechas, que no se junten. ¿Hay una coordinación en ese sentido? Sí, sí, siempre está el Instituto Mixto. Bueno, ahora está Bonadeo y quien esté que venga y lo que esté trabajando, que siempre tratan de coordinar las fechas y que no se supone. Y, bueno, ir viendo lo que pasa a nivel país y lo que, bueno, vamos a esperar ahora también cómo entra y a qué apuntamos. Yo creo que todo esto con la suba del dólar va a favorecer un poco al turismo interno, ¿no? Claro. Pero, bueno, es todo lo que pensamos y todo hasta que no venga y se vea lo que digan. Estamos un poquito, creo que todos, a la espera esa. Esto vale para el verano, donde también hay que señalar que de alguna manera hay una nueva tendencia que es resolver como a último momento, esperar un poco para resolver. No es como antes que quizás se tomaba con más antelación, ¿no? Hay consultas. Y sé que hay, sobre todo las cabañas, que son las primeras, las líderes, que es lo que busca la gente. Pero sé que también hay algunos equipos de fútbol que anduvieron dando vuelta y eso es un temita que habría que trabajar bastante para poder recuperarlo. Pero, bueno, también es un poco con el tema de canchas. Bueno, ya es un tema bastante largo y tedioso, ¿no? Que siempre se discute y a quién interesa y a quién no. Pero yo creo que es una cosa que suma y suma mucho en publicidades, ¿no? Publicidades gratis, que es como todo, como la ayuda del potro, que vuelva a jugar pronto, que estamos en los diarios todos los días, ¿no? Pero... ¿Levanta, digamos, cuando se dan ese tipo de publicidades, no digo no esperadas, pero no buscadas, si se quiere? ¿Se nota, digamos, que aumenta...? Terrible. ¿Ah, sí? Ah, del potro yo creo que es el que más hizo por el turismo de Tandil. ¿Qué vamos a decir? No, está claro. Nosotros pudimos haber hecho mucho, pero la publicidad que ha tirado del potro porque lo conozcan a Tandil en todo el mundo, es terrible. Es terrible. Qué bárbaro, ¿eh? Y es directamente proporcional, no sé, ¿pasa algo? Cuando ganó el US Open, digamos, eso va a haber sido un... Yo siempre... Se traduce... Yo tuve la oportunidad ese día de entregarle un cuchillo en el... En el... ¿Palacio Municipal? Sí, ahí en el... ¿Cómo es? Ah, en el balconcito. En el balconcito, que salió con Lung y el otro, y Lung me dijo, por favor, por el turismo a Tandil, entregarle un cuchillo que le hicimos, y realmente, mirá que estoy acostumbrado por ahí a ir a cosas grandes, o a la bombonera, o algo... Pero la cantidad de reporteros, pero no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, era algo de loco. Bueno, todo eso se... Yo siempre dije, tenemos que luchar para que salga la palabra Tandil, no que salga un hotel, o que salga... No. La marca. La marca. Y sí, si pasaba un paseo, como era Sentinela, como es época, eso, como era... Eso obviamente porque se hacían notas lindas, pero si no, notas de Tandil, que la gente venga a Tandil, y siempre... Siempre la gente cuando viene se va redistribuyendo. Qué increíble, pensaba... Esto, un logro del cual vos formás parte, lo difícil que es crear una marca, y Tandil la ha creado. Claro. O sea, la marca Tandil hoy está, vos hablás de Tandil, y es cualquier producto que nazca en Tandil, hoy ya sale con un valor agregado diferencial, a si ese mismo producto sale, no sé, en otra ciudad, no quiero nombrar ninguna para no menospreciar. No, pero hay muchas cosas, como del Potro, como Scanioli, como... Qué sé yo, hay infinidad. La calidad del turismo también. Y todo lo que sea la palabra Tandil. Siempre luchamos contra el cita eso, cuando hemos agregado que sea la palabra Tandil. Y bueno, siempre fue la imagen, ¿no? Rodolfo preguntó así tibiamente por el verano, y Miguel decía que, bueno, algunas consultas hay, pero que hoy por hoy las decisiones se toman más a último momento. Sí, sí, sabemos cómo está todo, cómo viene. Yo creo que va a ser una buena temporada. Si me lo preguntás a mí personalmente, no lo dudo, que va a ser buena, sobre todo con el valor que está el dólar hoy, la gente va... Ya se está empezando a poner pesado para ir a Brasil, o a los destinos más cerca. Y que va a ser más de escapadas más cortas, que eso nos va a favorecer. También está la carrera de estos chicos que va a traer muchísima gente. En enero. En enero, la voz de que siempre son eventos que cada vez se van posicionando más. O sea, esa carrera debe tener, si no, 10 años, debe andar ahí. Sí, sí, sí. Y si le preguntamos un día a Carleto Marcelo cuántos corrían en la primera edición, a lo que están corriendo hoy, van a ver lo que es. Hoy no quiero mentir si ya superan las 2.500, 3.000 personas o más. Y cuántas, digamos, más allá de los corredores, cuánto genera eso alrededor, digo. Por la familia, por los que vienen. Porque la mayoría viene con... Y por los que vienen después. Viene con su familia. Y bueno, es un fin de semana que se hace jueves, viernes, sábado, domingo. A veces se estira más. Entonces, bueno, todo suma, todo se trabaja en eso. Hay que darle mucha prensa a eso. Y bueno. Sí, sí. Y seguir así, seguir así, que no... Creo que se viene bien. ¿Cómo está el hotel particularmente? El plaza, ícono de la hotelería tandilense. No, venimos bien. Tratando de mantenerlo. Sabemos los años que tiene. Sabemos que tenemos que luchar contra hoteles nuevos y que obviamente que ya están armados de otra manera o las habitaciones son mayores. Pero bueno. Sabemos lo que tenemos, sabemos lo que nos posicionamos y bueno. Tratamos de mantenerlo lo mejor que se pueda. A lo largo del tiempo han ido incorporando servicios. Incorporamos servicios, le hicimos un spa bonito, una pileta. Es lo que va pidiendo la gente. Cuesta mucho. Bueno, pero es el único en el centro de Tandil con esas características. Centro, centro. Hoy es el único, sí. ¿Con una pileta? No, no, no. También está Agua Dulce, también tiene su pileta. Parece que por ahí no se los considera tanto como hoteles y no son más hostales. Pero hay dos o tres que ya van incorporando. Muy bueno. Miguel, gracias. Mamá y papá, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, mandales un saludo grande. Lo solemos ver por ahí al viejo. Nunca lo hemos convencido para hacer una nota acá, pero no perdemos las esperanzas. Exactamente. Cuando presenta el próximo libro. No, no, no. Está escapado. Anda bien, pero son 88 años que... Ahí forman parte de la historia de Tandil. Y la última con Miguel, de Boca. A ver, es uno de los referentes de la Peña Boquense. Bueno, un concepto sobre el presente de Boca. Tatán. ¿Qué querés que te diga? A ver, el café lo trajo un hincha de River. El café me lo trajo un hincha de River, sí. Y con Boca, bueno, esperando a ver ahora qué transición va a haber también. Bueno, obviamente que no creo que siga este hombre. Y a ver si viene algún bostero de alma. Gracias a mí. Sí, 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 sí. Fanático. Está bien, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Ya se va a dar vuelta. Tuvimos nuestros años de gloria. Claro. Ahora hay que dejarlo que festeje en ellos. Tal cual. Bueno. Es una rueda la vida. Es una rueda. Gracias por venir, como siempre. Cada vez que te invitamos. Bueno, tiene la gentileza de acercarse. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Miguel Mazone, prestador turístico. Bueno, pero además miembro de un montón de asociaciones en las que ha estado y en las que está. Charlando un poco de lo que fue el comienzo de esta nueva etapa. Recordándola a Teresita Inza, que nos gustó mucho esa parte. Bueno, y ahora trabajando también para, bueno, que el turismo de Tandil tenga lo que tenga que tener. Con nuevos desafíos diferentes a los de hace, por ejemplo, 20 años. Exactamente. Es la hora 9 de la mañana, 14 minutos. Vamos al cierre comercial de este espacio. La usina de Tandil.